¡Vámonos! ¡Vámonos con el viejo Caín colorado, eh! ¡Vámonos! Con el viejo Caín colorado recién buffado. Hostia, esta croma está súper guapo en esta skin, eh. Hostia, me gusta mucho, tío. Podría haber empezado los pajarillos, eh, también. Caín, de hecho, suele empezar los pajarillos, pero yo voy a hacer esta ruta. Siento más cómodo. Me siento más cómodo, eh. Hoy se prefiero empezar con pull, pero la verdad que Caín es bastante rápido. Es bastante rápido porque la Q pega mucho, eh. A veces tarda mucho en empezar. Mira, mira lo que tarda en empezar. Odio eso, eh. A veces tarda mucho el Pokémon en empezar a pegar muchísimo. Eso antes no pasaba. Como caían los bichillos pequeños y ya estaba pegando el Pokémon, eh. Esto lo bueno es que son dos Qs, eh. Esto tira una Q, le pega lo básico al gordito y ya con la siguiente Q. Y ya con la siguiente Q vas volando, eh. Meón. Eso es tan full vida. Eso es tan full vida, eh. Pum, pum, pum. Vale. A ver, lo importante aquí es también hacer muchos gankeos, aunque nos matemos, para quemar flashes y tal, y de paso... ¡Eh, la da ahorrito! La da de sobra. Para ir... Para ir cargando la verga, eh. No, es que, claro, V no es muy fuerte en el Lee, pero más que caen, sí, ¿sabes? Es que caen en el Lee, es una mierda. Vale. Se me acaba de vacar la zorra. Ergo, no tengo a nadie con quien... con quien me ayude a hacer esto, porque la vi va a venir también a hacer este, creo, eh. Creo que lleva la misma ruta que yo. Siempre me he pegado... Siempre me he pegado en los doyos esto. Qué mal. Y voy a ir ahí, eh. ¡Oh, vaya! Estaba abajo. Me ha llevado la ruta invertida, eh. Se acaba de llevar una doble, la vi. Problemas, eh. No me preguntéis por qué ese tío... No me preguntéis por qué ese tío estaba FK. No, no me preguntéis. Mejor no me lo preguntéis, eh. Lo peor es que la vi se acaba de llevar una doble de fría abajo, eh. Lo peor es que la vi se acaba de llevar una doble de fría abajo. Bueno, se la ha llevado el Varus, pero me jode, eh. Ya me jode. My bad, dice la luz. Se cago encima, ¿no? Es que eviten una heligam de mierda. Si se han matado el muerto, los dos han hecho algo muy mal. Bueno, es un Draven. Ya sé que juegan como de cerebraos. Ya lo saben, eh. Oh, ya lo deberían de saber ustedes. Espera, te voy a pillar mejor las botas, eh. Va a ir más rápido. Va a ir más rápido, eh. Venga va. Venga va. Pues estamos bien. Estamos bien. Dragón de aire. Si la otra se va a hacerse los... Las magdalenas, yo me iré al dragón, eh. Uh, esto está medianamente diviado, hermano. Que un natil que siempre son problemas, eh. Pero... Bueno, diviará y después hace el dragón. Pues la otra va a estar 100% en la magdalena, eh. No puede ser. No puede ser. ¿Y ahora cómo me hago yo eso? ¿Logs? 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 Y ya está. Y ya no me puedo hacer haberse muerto esto. Ya no puedo hacerme ni el dragón ni lo otro. Bueno, entiendo. Ya no puedo hacerme esto. Le iba a cambiarla a esto por esto, pero... Diden, si le pingue a cuatro veces. Antes dices... Ahí va. Bueno. Bueno, chaval. Bueno, tenemos un problema. Yo acabo de perder. O sea, la idea es diviado ahí y cambio al dragón. Pero lo otro estaba bien la idea. O sea, de golpe se muere estando el otro full vida y los otros jodios. Se me mueren aquí. Llego allí. Era una doble de free. La look se queda afk. Me dice que es que no me había visto. He pingado 80 veces que iba. Hostia, qué paciencia, tío. A veces, eh. Cuando te ponen un mandril así... Es una paciencia terrible era que tienes que tener. ¿Y ahora qué? Ahora salió... Hostia, ahora me he quedado en la mierda. En fin. Y se ha casteado el gesto y no le ha dado el golpe. Bueno. Es que... En fin. TNTP. Está bien. Se llama Rito, me trolea, ¿no? Se llama Rito, me trolea. Tío, qué mierdas, mío. O sea, me da cuenta que en prácticamente le he calentado con un Kain antes de... Antes de transformarme. Es que es una verga, ¿eh? En el ring. Es muy mala. Vale, por lo menos. Y se pone la luz otra vez. Yo me quiero pegar un tiro. ¿Eh? Un par días así me quiero pegar un tiro, ¿eh? No, no. Os voy a ir con ustedes. Vale, tengo la mitad del Kain rojo cargado. Al menos es algo, ¿eh? ¡No! No me puedes joder. ¡Oh, espérate! Oh, tiro a flash. Tiro a flash. Y otra vez esto es AFK, tío. Y otra vez esto es AFK. Yo es que no entiendo nada. Ah, sí, bueno. Estaban otra vez AFK estos dos. ¿Qué pasa? No puedo seguir jugando para esa botlane. Me voy a mutar para no flamear yo, tío. Me voy a mutar para no flamear yo a nadie. Ah. O sea, me ignoraron también a la Ari. Encima que le intenta ayudar y rota. También le voy a pegar un Ignore gordo, ¿eh? Pero un Ignore que flipa. Estaba en full vida. Yo no entiendo qué le pasa a esta botlane, tío. Es que soy el Hula y está gancado en la línea. Que es la única que puedo gankear. Y cada vez que voy te pegan este Ignore. Y a la Ari igual. Y es que, ¿cómo juegas ahora, sabes? ¿Y cómo coño quieres que juegue ahora? Qué locura, tío. Qué puta locura. No, no, no. Esto sí que le gusta. Ah, sí. Digamos el río de bomba. Qué asco de MetaGain. Qué asco de todo, tío. Qué asco de Madsmaquinkas. Qué asco de MetaGain. Qué asco de todo. Esperamos la de ganar. Esperamos esto a lo de ganar, ¿eh? Ay, me troleaste. Me troleaste. Tengo el rojo ya. Uy, yo se lo robo, ¿eh? Ay, no tenía Smash yo. No podía robarlo. Oh, vaya. Qué asco. Es que jugar a la Hula hoy día es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Es malta duro, ¿eh? Sobre todo es esto. Es que es un rol que, como veis, estás todo el rato, todo el rato, ¿eh? ¿Cómo se dice? Estás todo el rato jugando con los... O sea, Orga... ¿Cómo se dice, coño? Coordinándote con tus compañeros. Y cuando te pones gente como esos es que te quieren morir. Te quieren morir constantemente. Quieren la morición, ¿eh? Quieres constantemente la morición, ¿eh? Bueno, lo que hay. Te veo el éxito. Yo no entiendo qué hacen. O sea, han recibido tres gankeos y literalmente... Han apoyado cero. O sea, han apoyado a ninguno de ellos. A la hora también se lo han hecho lo mismo, no sé. No sé, el gol porque el escotillo. O sea, hay que ir por aquí. ¿Qué debería causar primero? Oh, que jugarle todo, tío Oh, que putamente jugable todo La luz literalmente no ha puesto linguar, eh No ha puesto linguar en toda la partida Es igual, eh El otro no se puede escapar ya Yo no me pete las marcas Vale Tuve que hacerme muchas cosas yo ahí, eh La putada que no me estoy llevando kills Si las necesito, agritos, eh Aunque bueno, ya tengo el ítem este Que es el que más se nota, eh Hasta aquí, el que hay otro juego de Bruiser Es una mierda, porque los ítems de Bruiser no te dan daño Cuesta mucho matar, como podéis ver, y sacar cosas, eh Aunque cuando tenga dos ítems Veréis que esto empieza a rular bien, eh Hijo de cuando tenga dos ítems Esto empieza a ser la polla, eh Y todo eso y la cuchilla negra y ya estaría, eh Y me voy a hacer un... Me voy a hacer un Malmortius esta partida, creo, eh Creo que me voy a hacer una Malmortius Podría hacerme una Malmortius O un rostro espiritual, incluso, eh Sí, quizá un rostro Sí, un rostro, un rostro va a ser Un rostro espiritual será, golfos Y un estera, ¿qué? Esa es la buena, eso va a ser la buena will Va a querer el dragón, supongo, eh Ya, ya sacaré esto y voy a comprar, eh Pues vámonos Tengo r ahora, eh Mato al morde Bueno, ¿lo mato o no? Hostia, es que tengo mucho oro Creo que... Nah, no, lo mato ni harto vino No lo voy a tener harto vino Voy a seguir mis consejos Me voy a tomar aquí, ya lo voy a comprar Y ahora veremos qué hacemos, eh Y ahora ya empezaremos a ver qué hacemos, eh Haceme esto Es que hay mucho CC, eh Pero... Quizá era una mercs, eh Ahora le estoy dando una vuelta Es que... El Varus tan fedeado Y esta fedea, pues Hay que parar eso ese año también Te va a dar mucho el CD que tiene esos knock-ups, eh Hombre, tropezones Muchas gracias, hombre Oh, el viejo tropezones mix, eh Muchas gracias, hombre Dios se lo pague Eso se van Eso se va aquí, ¿eh? Oh, y esos golfos se va aquí, ¿eh? Chárate, hombre Y el viejo tropezones, eh Siempre estuvo ahí Oh Cuando usted falte siempre irá Siempre estaba ahí Oh, siempre estuvo Y el viejo tropezones Pum, pum No tirará, eh, tío Va a saltar al puto mundo Tengo aquí con la Q Vale, este tío lo vamos a tibiar Creo que me ha visto Buena, viejo Buena, viejo Hostia, que bien chocada todo esto, eh Yo sé que la vi va a feriada, eh Yo sé que la vi va a feriada, eh No, es un campeón de vergas Creo, o sea, sí Ey, no tiene eso ¿Lo mató? Hostia, le iba a meter, eh V2 al flash Q, eh Lo mataba, pero venía justo el otro Hostia, pero venía justo el otro, eh ¿Veis? Pero veis lo que ha dicho Cuando tienes esto De golpe ya empieza a forular, tío Pero antes no Antes no, eh Antes una mierda Pero al de letalidad Le metes el primer... O sea, le metes nada más que la espada O sea, de letalidad Y ya pegas un Cristo, eh Yo es que sin R no puedo matar a ese, eh Pero ni harto a vino Es que la amenaza de su R es demasiado fuerte Vale, me voy Me voy a ir, golfos Ah, bueno, espérate Si ya hagas todo eso Vale A ver, yo me curo mucho, eh Yo me curo mucho y pego bien Vale, hostia Lo del viejo golfo Lo del viejo golfo me marqué Hostia Hostia, lo del viejo golfo, eh La del vecchio Oh, la del vecchio Que bien chocato todo, eh Que bien chocato todo, eh Hostia, pero que bien chocato Hola, tío Barry Hombre, yo soy pico Hoy estoy No, la Aris está chocando La Aris está chocando Oh, parece que la Aris juega, eh Nos apoyaremos en ella Vale Y tenemos que jugar esto, eh Y vamos a jugar eso, eh Vámonos, vámonos Vámonos Hay que hacer esto, eh Hay que asegurar el vacío Como empiezo a cortarnos el vacío Y las pollas No llegamos, eh Ya Vale Y esto me tengo que hacer, eh Importantísimo, ¿verdad? El bendito ping Vale, llego bien, eh ¡Eh! No tiene nada, no tiene nada El viejo cuando gasto la Q Se queda muerta, eh ¡Ja, buena suerte! ¡Aprende a picar asesinos! ¡Ja, aprende a picar asesinos, vieja! Entonces había, eso había empezado Llevándose aquí el sitio ahí Y va a fedear Y no, se está siguiendo de nada También es cierto que no es muy buena, eh Está bien, es cierto que Ha habido una diferencia A mí mal entre la mía y esa, eh ¿Qué hay que decir? Pero veis, no se siente mal El kaincito rojo, tío Hostia, no se siente mal El cabrón, me gusta Me gusta Tarda un poquillo en funcional Pero cuando empiega a funcionar Ya es todo un no, ¿vale? Hostia, ya es todo un no, ¿vale? Pum, pum, pum Venga, va Vale Está bien Pero ha estado flash, eh No ha estado flash Es muy bueno eso Ha estado flash y eso es molto bueno Vale, y arriba matan Vale, está bien Mira, he pegado 398, ¿veis? Y ahora y ahora ¿Veis? Pues 9, 22 Se va escalando el daño ¿Veis? Yo no tengo que escalar más ¿Veis? Claro, no, pero eso se nota mucho, eh Ese daño se nota mucho Y tengo la cuchilla negra Ya, papá Haceme esto ya que lo tengo aquí Que es lo que tienes que farmear Súper rápido, eh Una vez tiene el rojo Porque al pegar porcentual Fíjate lo que lía Fíjate la que lía, eh Vale Vámonos Cuchilla negra Eso fue Y había dicho Bueno, va a hacer antes de nada esto Quiero más AD Quiero más AD Quiero ser más peligroso Quiero ser más peligroso Tiene, no, vale Después lo haremos nuestro espiritual Y de última, pues ya veremos Ya veremos That dance No es mal ítem, eh Incluso el resucitar Cualquiera de esos dos Luego creo que desde la red En el Varus Puedo tirar la W, tío Y le corto Como he estado haciendo hasta ahora Y no puede bustear Oh, qué bien esperé ahí Para hacer che-che-che-che-ne Con la W Esperemos bien Para hacer che-che-che-che-ne Con la W Se siente bien El Caincito, tío Se siente muy bien El Caincito, tío Hostia Se siente molto bene Molto bene Se siente molto bene A ver, que pero es un Que pero es un guardaco Uy, tenía flash, eh Se la lié bien Pero tenía flash, ¿verdad? A ver, no la he podido levantar Ay, que madre mía Que suerte han tenido Hostia, que suerte han tenido Todos a uno de vida, eh Con la rebelde Está bien Todo está a uno de vida, eh Bueno, y choque Y choque, supongo Pero estará bien Lo compraremos así La vieja tuneladora, eh Un poquito de vida ¿Cuánto me estoy curando ahora? Tenía que ser un 25 Y es un 31, eh Eso escala ahora Con el buffo que le han dado, eh Con un 31 El daño infingido Está bastante bien, eh Es bastante curación, eh Bastante curación, eh No lo hará Eh, me lo ha dejado Qué tío más majo Qué tío más majo Se ha dado cuenta De que soy la monda, eh Se ha dado cuenta De que soy la polla Uh, voy a dejarle a este señor Yo es que Contra bordeo y bien Porque todo el tiempo Que le gano con la R Es mucho, eh Tiene el mal mortius, eh Debería aguanta Debería aguantar Debería aguantar, hermano Quizá fue Debería, eh Vamos a sacar el dragoncillo, eh No, no, el dragoncillo Ores, a la time Mi preciosa Mi preciosa galleguita, eh No te da gracia, bonita No te da gracia Espero que haya ayudado todo muy bien Ya ha subido mucho velo Por supuesto Nada más faltaría, eh Es que a ver Parece que seamos uno más Pero no lo somos Porque tenemos uno arriba, eh Bueno, lo hacemos la de antes, eh Le paramos esa verga Vale Ya le ha ganado tiempo Esa fue Lo cogemos así Vale, facilito Facilito para la hora Que llamo en el viejo barri, eh Eh Ah, esa fue Otra de la de abanica Stuken, pero bien Ah, bueno Pero si está bien Es lo importante Si usted está bien Es lo importante Vale Hostia, no podemos hacer esto y todo, eh No es tanta tontería, eh Lo que pasa es que Vi va a llegar, eh Es que la vi Si te va a llegar No se ha tocado Todo tan que hoyo eso ahora Bueno, tengo las tabi Pero no sé yo, eh Déjame los coños a mí Los madroños que digas Bueno, mientras esté contentica O sea, yo feliz, eh Ah, es que esté contenta Yo feliz Es que no tiene mucho de pesa Aunque no lo parezca, eh Tal vez que hubiesen venido todos Para que no lo hiciesen para llegar O sea, que no lo estaban viendo, eh ¡Pero Varus! ¡Pero Varus! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Qué ha hecho? Ahí está Ahí, me ha dado la flecha a mí No me he matado No creo que me matase Pero me ha pegado una buena Hostia, me ha quedado la rada, eh Gran Caín Yo me pegué en el dedo chico del pie Y me duele todo ¡No! Hostia, eso es terrible Eso es terrible Eso es de lo peor que le puede pasar a una persona, eh Eso es de lo peor que le puede pasar a una persona, créame Hostia, quiero pegarme a... Quiero pegarme a... A MR Mira, 32% 32% de curación tengo ya, eh Uy, 32%, eh ¿Probaste eso en la jungla que me... ¿Probaste eso en la jungla que me dijiste? La build esta del... Del almendro, como yo le llamo Le he echado todo lo mismo al pobre... Al pobre de esto, eh A mí no me podía hacer focus, hombre A mí no me podía hacer focus, hijo Soy demasiado duro para ustedes Y tengo R todavía, eh Hostia, la zorrilla, eh Hostia, mi amiga, la zorrita, eh Vale Enchocato Coño, el lecho, el lecho, el lecho por todo Debería a la Otilus, eso, eh Le va a quitarse el gancho cerca de una parida Aquí va y se queda vendido, eh Uy, se queda vendidísimo, eh Cuánto feliz Oh, yo muy feliz, eh Gracias por preguntar, muy feliz Hostia, debería empezar a volver a jugar al Kain Debería, debería volver a jugar al Kain O sea, lo siento bastante mejor, eh Red Kain se siente bastante mejor de lo que estaba antes, eh Pues nada, golfos Espero que le hayan pasado muy bien con la partida Con un músico enorme Y nos vemos, nos vemos la siguiente Venga, cuídense, cuídense